Si el licenciado me envió la, ¿se habría comunicado con usted? Pues no, Germán, no me ha llamado. Me imagino que no ha tenido tiempo. ¿Qué le dijo usted a Karina cuando habló con ella? Muy poco, que estaba bien y que no me preocupara. Pero me tiene muy inquieto que no haya vuelto a llamar. Lamento mucho decírselo, Karina. Pero nadie quiere hacerse cargo de su defensa. Todos le temen a Carmelo Camacho. ¿No puede ser posible? Por desgracia, así es. ¿Entonces estoy perdida? ¿Me quedaré aquí encerrada para siempre? Claro que no, Karina. No pierda la fe. Ya encontraré la manera de sacarla de aquí. Solamente le pido que me tenga un poco de paciencia. ¿Cómo sigue el señor Camacho? Desafortunadamente está muy delicado. Sigue en terapia intensiva. Ay, Dios mío, ayuda a que ese hombre se recupere para que diga que no fui yo quien me dio. O de lo contrario. Mira, Bill. ¡Agua! 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 ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Agua, Baité! Mira, Bill, hay agua. ¡Agua! ¡Agua! ¿Y cómo van las cosas con Rosario, Pablo? ¿Mal? Mal, mal, mal. Me lo imaginé, traes una cara. Tu padrino me prohibió que la vea. ¿Y eso por favor? Cree que nada más la quiero para pasar el rato. Como lo hizo el infeliz del chema. Por cierto, ya lo conocí. El otro día estuvimos a punto de darnos de golpes. Ten cuidado con él, Pablo. Es un chavo bien grueso. ¿Para qué me dices eso? No te acabo de decir que estuve a punto de golpearme con ese imbécil. Así que ya se te puso el brinco. Sí. Porque me encontró en el parque con Rosario. Miren, él es un cobarde. Sin su banda no hace nada. Ya sabes, tú cuentas conmigo. Yo no le saco los golpes. Gracias, Luis. No sé qué hacer. Yo quiero seguir viendo a Rosario, pero no sé cómo verla sin visitar a su papá. ¿Cómo se siente? Ay, un poco mejor. En mi vida vuelvo a tomar una copa. Me he estado muriendo de sed. ¿Ya ve? Oiga, ¿y se fue a tomar sola o con algún galán? Sola. No conozco a nadie. Aunque no estaría nada mal tener a un hombre a mi lado. ¿Sabes? Conocí anoche a Gabino. Oye, está bien guapote. Uy, ni si hay ilusiones con él. Díjese que está casado. Ay, ¿y eso qué? Yo no soy celosa. Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro que no dejaré de ir, Martín. No, no, no. Ay, nos vemos a las ocho. A ver, hasta luego, hasta luego. ¿Vas a salir? Ah, sí, sí. Hay una reunión de... En el club de joyeros. En el club de joyeros. No puedo fallar. No puedo faltar, no puedo faltar. ¿Ah? Es a mí. ¿Joyería La Perla? Felicita, soy yo. Angustias. ¿Puedes hablar? No, señor. ¿Está Rodobaldo ahí? Sí, así es. Ya hablé con mi primo Sebastián. Me dijo que sí nos lleva esta noche a ese lugar. Está bien. Yo le tengo listo su pedido. Adiós. ¿Con quién hablabas? Con un cliente. Miren, miren, ahí viene una camioneta. ¡Ey, esperen! ¡Oiga! Disculpa, nos podrías llevar al poblado más cercano. Pues si no les moleste irse atrás con los cerdos, pues súbanse. No importa. ¡Ey, esperen! 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 Dime si tú no necesitas la locura Dios, no lo maté No, yo no maté a nadie Cuando entré a este hombre estaba muerto ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? ¿Por qué? Hasta luego Comisario, lo buscan ¿Qué pasó, Juancho? Siéntate ¿Gustas un café? No, señor, gracias A mí sí, un café negro Vine a hablarle sobre la señorita Leonora Yo creo que ella no fue la que hirió a don Carmelo No pierdas tu tiempo en defenderla, Juancho Si no fue ella, entonces ¿quién? No sé, para eso está usted Para averiguarlo Pero yo estoy seguro que ella no fue Mira, Juancho Esa muchacha es culpable hasta que no se demuestre lo contrario Y eso está muy difícil de probar Lo único que han hecho estos extranjeros es causar problemas Y por si no lo saben, mataron a Jerónimo, a Nicolás y al piloto de don Carmelo Camacho Y se llevaron la avioneta ¿Qué tiene que ver eso con Mr. Harrison? Mucho, Juancho Porque el americano ese es el autor intelectual de todo este embrollo Ahora ya estoy seguro que con complicidad con la señorita Maite Mataron al ingeniero Gallardo Buenos días, señor gobernador Pase licenciado Siéntese Usted dirá para qué soy bueno Disculpe que venga a molestarlo Pero necesito que me ayude Estoy desesperado Me he entrevistado con varios abogados Y nadie quiere hacerse cargo de la defensa de la señorita Luján Y va a estar difícil que alguien acepte Bueno, no entiendo por qué Ella es inocente No atentó en contra de la vida del señor Camacho Es más, ni siquiera lo conocía Eso... Eso solamente podrá aclararlo él mismo si es que vive Vengo del hospital Y está muy grave Eso no puede ser verdad, comisario Mr. Harrison no sería capaz de matar a nadie Mucho menos al ingeniero Gallardo A quien quería como a un hijo Tendrás que convencerte, Juancho Mr. Harrison Nos engañó a todos ¿Y qué va a pasar con la señorita Luján? Esa mujer está bien comprometida Si don Carmelo se muere Va a pasar el resto de su vida en la cárcel Perdóneme, licenciado Pero yo dudo mucho que la señorita Luján Sea inocente Es más Estoy seguro que es culpable No, señor gobernador No lo es Entonces puede usted decirme ¿Por qué oculta su verdadera identidad? En la habitación de su hotel Encontraron su pasaporte La policía me informó Que su verdadero nombre Es Karina Rangel No lo es No, yo no, no Sí No, yo no